Si pones la mano a los dientes Toda una vida errante Y en un instante Vive intensamente Se te acabó el tiempo, Dr. Hay Te llamo la hora Dame tuya, Gabriel Bueno, sí, puedes que tengas razón, Florencia Pero, ¿sabes qué? Yo no voy a morir sin probarlo Y después dicen que la zorra soy yo Siento que no estoy completa Que ya no soy una mujer